Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de La Letra Sin Carreta. Nos encontramos hoy para hablar de un tema que ha intrigado o que ha interesado a la sociedad durante mucho tiempo, que es el tema de la unión de personas a través del matrimonio o por la simple convivencia. Estamos aquí en uno de los ritos religiosos que se celebra para formalizar esa unión de un hombre y una mujer. Es la forma más tradicional en la que usted contrae este vínculo, que se imagina este lugar lleno de personas, flores blancas, una marcha nupcial, que se le hará larga o corta dependiendo del entusiasmo que usted tenga para contraer este vínculo. Y que llegando aquí en este momento se va a encontrar con un líder religioso que los va a unir en lo que se puede considerar en esta iglesia, en un sacramento. Pero no vamos a hablar de eso porque nuestra intención no es oficiar un culto religioso de ninguna manera. Vamos a hablar desde el vínculo jurídico que une esas dos personas una vez realizan el rito que sea. El momento más importante entonces, legalmente hablando del matrimonio, no es cuando usted la mira a los ojos y le dice sí, acepto, y el líder religioso le dice yo los declaro marido y mujer. Ese no es el momento más importante. El momento más importante es cuando usted se acerca a este lugar en compañía de los testigos y de la persona con la que decide unirse y firman el acta de matrimonio, que es la que va a generar todos los efectos de los que vamos a hablar a continuación aquí en la letra sin carta. Bien, lo que nosotros acabamos de ver es la unión de las dos personas mediante un rito religioso, pero lo que el Estado ve es otra cosa totalmente diferente. Y ven esa unión, o cuando usted decide irse a vivir con otra persona, porque ajá, lo que ve es la génesis o el inicio de una familia. Entonces la forma de iniciar una familia puede ser de forma legal, aburrida, como es el matrimonio, con un montón de deberes y un montón de obligaciones, o la forma tranquila que es, o más relajada, que es la que están usando ahora los jóvenes, que es la unión marital de hecho, que es simplemente irse a ir a ver qué pasa. Y la unión marital de hecho y el matrimonio comparten unos aspectos en común, pero también tienen unas grandes diferencias. Como dijimos que el matrimonio es un contrato, tiene una cantidad de obligaciones y deberes que usted debe conocer, pero no crea que porque es un contrato usted se va a sentar a negociar. Entonces, no, pero es que a mí me dijeron que los contratos se negocian, entonces yo me voy a sentar a negociar con mi fontura cónyuge. ¿Qué? Que tengo que estar en la casa el lunes a jueves y el domingo y entonces me puedo no ir viernes y sábado? ¿O que yo no tengo que hacer labores del hogar? No. A usted las obligaciones del matrimonio se las da la ley. Y entre ellas están el socorro, la ayuda mutua y el acompañamiento y dirección del hogar. Por ser un contrato también es importante saber qué puede terminarse. Y como puede terminarse, hay que saber las consecuencias. Entonces, el contrato de este matrimonio se termina por dos razones. Una, porque sea nulo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nació mal, que no se cumplió con los ritos, que de pronto una de las personas no tenía la facultad o la capacidad para contraer matrimonio. Y la otra, que es la que genera los efectos más fuertes, es la forma del divorcio. Y el divorcio se da por el incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de los contrayentes. Esas causas de divorcio usted no se las puede inventar. Usted no puede decir desde el comienzo, no, es que es un contrato y entonces vamos a pactar las causas de divorcio. No, esas se las da la ley. Y entre ellas están, digamos de forma general, no las vamos a agotar todas aquí, la libre concurrencia de las partes, es decir, que se pongan de acuerdo para terminar esto por divorcio y cada uno por su lado y esto se acabó. La otra, que es poco frecuente, pero pues a veces pasa, que es las relaciones sexuales extramatrimoniales. Normalmente no se le ocurre, pero esa es una causa fuerte de divorcio, como también lo es los vicios de la pareja, es decir, que sea alcohólico o que sea drogadicto, básicamente. Exactamente. Eso da lugar a unas consecuencias donde se rompe el vínculo matrimonial y tiene que decidirse qué hacer con los bienes que se obtuvieron durante ese tiempo. ¿Qué pasa con la unión marital? En la unión marital usted no tiene ese montón de obligaciones, ni existe la figura del divorcio, ni existe el tipo de que se rompan esas obligaciones o esos deberes tan estrechamente puestos en la ley. No, el tema es mucho más libre, pero si se acaba, tiene que saber que también hay unas consecuencias. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, usted me está hablando de obligaciones. Me dirán ustedes, ¿qué es ese tema de obligaciones? ¿A qué se refiere usted con eso? Pues son los compromisos que asume la pareja al momento de unirse. Esos compromisos pueden ser de diversos tipos, pero básicamente, hablando de tema estrictamente legal, solo son dos compromisos. Uno, es a nivel personal, que es los compromisos que usted adquiere con la otra persona para cuidarla, para protegerla, para ayudarla, para salir juntos adelante y con sus hijos, en caso que los tengan, de darles apoyo, darles amor y ayudarles a su desarrollo personal. Y por otro lado, hay unos compromisos de tipo patrimonial. ¿Por qué? Porque usted puede llegar al matrimonio muy casto, muy puro, muy inmaculado, pero de los bolsillos. Es decir, que usted no tiene un peso. O que teniendo, usted teme que entrando en un matrimonio se va a acabar y se va a volver eso comunitario y va a ser de los dos. No, eso también hay que aclararlo, porque esos son los que se denominan efectos económicos, obligaciones económicas o patrimoniales del matrimonio. Pero antes de llegar allá, quiero aclarar que esto es lo estrictamente legal, porque si usted pertenece a una congregación religiosa, cualquiera que ésta sea, sus obligaciones de tipo moral con esa congregación o de tipo religioso van a ser otras y están fuera del alcance de lo que vamos a hablar. Que exista la posibilidad, como en el matrimonio católico, que inmediatamente usted celebre el rito o se celebre las formalidades del matrimonio allá, se lo registren de una vez, claro que se puede, pero ojo, esto no aplica para todas las religiones, ¿no? Usted tiene que revisar si su religión tiene ese convenio con el Estado. ¿Y dónde lo revisa? Pegue una ley tártica, decreto 354 del 98, ahí dice que congregaciones religiosas tienen convenio del Estado para que las uniones que ellos celebren a través de sus ministros pasen derecho al Estado y usted no tenga que hacer nada más. Pero todas estas obligaciones de las que se estoy hablando no nacen legalmente si su congregación religiosa no está inscrita o no tiene este convenio. Por favor, chequéelo, porque en ese caso le toca ir a su congregación, hacer todo el rito y luego ir a una notaría o a un juzgado para celebrar el vínculo que genere las obligaciones de las que estamos hablando ahora. Entonces hablamos un poco y nos vamos a concentrar en el tema de las obligaciones de índole económico o patrimonial, que es como se denominan técnicamente, pero realmente es qué pasa con la plata, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que yo tengo? ¿Qué sucede cuando me caso? Que son las preguntas más frecuentes. Y sobre todo no qué pasa cuando me caso, sino cuando ya no quiero seguir casado, es decir, cuando quiero terminar con ese contrato. Pero vamos por partes. Entonces, ¿cuándo empieza? El matrimonio. Entonces, cuando usted empieza, como dijimos, usted puede llegar inmaculado a los bolsillos o puede traer sus bienes. Si ese es el caso, esos bienes o eso que usted trae sigue siendo suyo. Si usted trae una casa, esa casa va a seguir siendo suya. Si usted trae un carro, ese carro va a seguir siendo suyo. Si usted trae ahorritos en el banco, eso va a seguir siendo suyo. Y no se va a volver de la sociedad conyugal por el hecho de que usted se case. No señor, el tema del patrimonio, de los bienes o de las cosas que consigan, empiezan a contar desde el momento que se celebra ese contrato. No hablo de la celebración de la fiesta, hablo desde la firma del contrato. A partir de ahí, los bienes que surjan son los que van a ser de la comunidad o de la sociedad conyugal, que es como técnicamente se dice, hasta que se termine. Y los frutos de los bienes que usted trajo, es decir, lo que rinda lo que usted trajo. Si usted tiene un apartamento y lo pone en arriendo, esos frutos van a entrar a la sociedad conyugal. Pero no el apartamento. Cosa que cuando termine la sociedad conyugal, usted sepa qué traía, cuánto le rindió eso y cuándo vaya a salir, porque eso finalmente hay que verlo desde el punto de vista del negocio, cuándo va a salir, cuánto rindió, cómo rindió, me voy con mi apartamento, pero lo que dio durante ese tiempo es de los dos o es de los cónyuges, porque la ley establece que eso que se dio durante ese periodo de tiempo es 50% de los cónyuges y 50% del otro. O la mitad, que eso es exactamente lo mismo. Otras cosas que entran para formar esta sociedad conyugal, ojo, matrimonio es el vínculo que nos une con las obligaciones personales y patrimoniales. Lo que se genera del dinero, la platica, es lo que se denomina sociedad conyugal. ¿Y qué entra en la sociedad conyugal? Los bienes que consigan los integrantes del matrimonio durante el desarrollo del matrimonio. Si compran casas conjuntamente, eso entra. Si consigue trabajo y le va un buen sueldo, esos sueldos y esas prestaciones entran. ¿Las cesantías? Sí, señor, también entran. Si se ganó el baloto, adivine, también entra. Y eso, al terminar la relación, tiene que ir a un 50% y 50% porque la ley así lo determina. Es mitad y mitad. ¿Y entonces cuándo se acaba la relación? Ya lo dijimos antes, por divorcio. Y el divorcio es únicamente por las causales que están allí. Sin embargo, si usted fue de los que dio lugar a que se diera la causal de divorcio, por ejemplo, que accidentalmente usted tuvo relaciones sexuales extramatrimoniales y la persona que sufrió ese engaño es la que puede solicitar el divorcio. Y no va a tener solamente la mitad y mitad, sino que también puede reclamar algo que se llama alimentos por no haber sido esa persona la que dio lugar a la causal sin usted. Entonces, de eso también usted tendría que dar una plática adicional por haber entrado en esa causal. Pregúnteme entonces qué pasa con la unión marital de hecho. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en la unión marital de hecho no hablamos de divorcio, no hablamos de sociedad conyugal, se habla de sociedad patrimonial. Es decir, la plática que consiguieron los que decidieron unirse para convivir de manera pacífica y con vocación de permanencia. Entonces, en la unión marital no hay divorcio. Simplemente las personas se separan, pero el régimen de bienes es exactamente el mismo desde que empezó la sociedad hasta que la persona decidió irse o decidieron separarse. Bien, ya hicimos una primera parte hablando de este momento o de estas obligaciones surgidas en los temas personales y ya hicimos una segunda hablando de los temas económicos. Ahora, ¿cómo cerramos ese capítulo? Pues efectivamente el divorcio se da en el matrimonio, porque lo correcto de decir de un matrimonio cuando es ante juez o ante notario es divorcio, pero cuando es ante una autoridad religiosa se llama cesación de efectos civiles del matrimonio religioso. Entonces, ¿cómo termina eso? Pues ante un notario o ante un juez. Así como empezó ante notario-juez, termina ante notario-juez. Y ya la relación con su congregación religiosa, pues, dependerá de los cánones de cada una. Y en el otro caso, de la unión marital, ¿cómo empezó? Pues él llegando con su cajita a su casa, diciéndole, mi amor, vengo a vivir contigo. Pues así también termina, cuando él coge sus cosas en su caja y se va y dice, ya no quiero volverte a ver. Así terminan las relaciones, pero ojo, cuando usted termina la relación en matrimonio, mediante estas figuras de notario-juez, usted una vez debe liquidar la sociedad, es decir, cruzar cuentas y llenarse los bolsillos y le queda algo y se va. En el caso de la unión marital, usted se va y cree que eso no hay que hacerlo, pero ojo, eso hay que hacerlo. Y a la parte de las preguntas que vamos a contestar ahora, de que ustedes nos hicieran llegar a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Pero recuerden, como esto es la letra sin carreta, el fundamento legal lo pueden encontrar en las siguientes disposiciones. Artículo 42 de la Constitución Política, Ley 54 del 90, Decreto 2668 del 98, artículos del Código Civil, que hay un montón, pero vamos a mencionar algunos, el 113, el 114, el 1771 al 1781 y 1830. Son uno de los múltiples artículos que hablan de todo este carretazo que estamos echando acá. También hay sentencias de la Corte Constitucional donde hace un resumen normativo que si usted quiere buscar o si usted se quiere documentar, son la sentencia C-727 del 2015 y la sentencia T-667 del 2012. Primera pregunta que nos hacen, ¿qué son las capitulaciones? Y es una excelente pregunta porque muchas personas hablan de capitulaciones, pero pocos saben realmente cuál es el contenido de las capitulaciones. Pues resulta que nosotros dijimos que usted llegaba con bienes, o es decir, con dinero, con cosas y que eso no entraba. Pero que los frutos que dieran esas cosas sí entraban en la sociedad. Resulta que hay como una especie de peaje que son las capitulaciones. Y entonces usted en ese peaje dice, espera, espera un momentico, es que yo traigo más platica que usted, es que yo traigo más cosas que usted. Hagamos que esto que me rinde a mí, esta platica o estas cosas, no entre. O hagamos que lo que yo consiga, producto de vender estas cosas, o porque me agregó valor, no entre. Entonces ustedes se sientan y esto es un acto previo al matrimonio. Tiene que ser previo, no puede ser ni concomitante, es decir, al mismo tiempo, ni puede ser después. Tiene que ser antes. Y ahí sí se pueden sentar a negociar eso. Ahí sí yo me puedo sentar a decir, mira, yo la verdad es que tengo este edificio, el 85, y pues tú no tienes como muchas cosas, estás endeudada en la universidad, entonces más bien como que yo voy a proteger mi edificio. Uno puede decir ese tipo de cosas y que esas cosas no entren dentro de la sociedad conyugal en caso de matrimonio. En caso de unión marital eso no existe, ¿listo? Para que quede claro de una vez. Entonces las capítulos de asociación son eso. Son las condiciones económicas que traen los cónyuges y que establecen para que más adelante, en dado caso, que se tenga que liquidar la sociedad conyugal, pues cada uno mantenga su propiedad no solamente sobre sus bienes, sino sobre lo que reciba o los rendimientos que reciba de ellos. Entonces, ¿es importante hacer capitulaciones? ¿Se sugiere hacer capitulaciones? La respuesta es sí, desde luego. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué pasa entonces con la sociedad patrimonial en la unión marital de hecho? ¿Cómo hacemos para dividir nuestros bienes en la unión libre? Bueno, la unión marital de hecho, unión libre como... Llamo a la unión libre por hablar un lenguaje claro. En la unión libre, usted no tiene ni capitulaciones, ni contrato, ni tal, este carretazo. Usted va, vive, le fue bien, se quedó, le fue mal, se fue. Pero a partir de que usted se va, tiene que tener en cuenta que también deja atrás un patrimonio, no solamente a su pareja, ahí deja una platica. ¿Cómo la reclamamos? Hay que primero decir que existe la unión marital de hecho. Si usted no dice que existe la unión marital de hecho, no se crea sociedad patrimonial. Me perdí, ¿cómo así? Pues es que la unión marital de hecho es cuando usted se une con otra persona para crear vida conjunta con vocación de permanencia, es decir, que van a estar mucho tiempo. Y por otro lado, dentro de esa misma figura, como una pequeña especie, está la sociedad patrimonial, que es la que se forma con los bienes que los dos consiguen o que traían de antes. Entonces, para poder reclamar la parte de los bienes que le corresponde, tiene necesariamente que decir que existió la unión marital. ¿Y cómo lo hace? Vaya a un centro de conciliación, vaya a una notaría o vaya a un juzgado. Si usted no hace eso, un año, durante el año siguiente, a que usted se fue y se terminó la unión marital, usted ya no puede reclamar nada de esos bienes. Sí, efectivamente, usted ya no puede reclamar nada de esos bienes. Entonces, usted podrá decir que la unión marital existe. Y le dicen, sí, claro, ustedes vivieron juntos. Venga, y entonces ahora quiero reclamar mi parte. Y le van a decir, no, porque es que ya pasó el año. Entonces, pilas. ¿Cuánto tiempo tienen que estar viviendo unión marital para que pueda generarse bienes conjuntos? Muchos ya saben la respuesta, se la ratifico, dos años. Bien, otra pregunta que nos hacen es, ¿cuándo muere mi cónyuge yo heredo absolutamente todo? La respuesta de entrada, les digo, es no. De hecho, si hay hijos, el cónyuge, es decir, el esposo, ni siquiera es herero. ¿Por qué? Porque los hereros, es decir, los descendientes, es decir, los hijos, desplazan a todos los demás. Y entonces, como cónyuge, ¿a qué tengo derecho? A que se liquide la sociedad, usted se quede con sus 50, de lo que consiguieron durante ese tiempo, y los hijos se dividen el 50 que quedó del señor. Y a usted le queda un pedacito que se va a llamar porción conyugal, que es en caso de que lo que a usted le tocó de la liquidación o sus bienes no le den para vivir cómodamente, como estaba viviendo con él, de los bienes que quedaron de él, se le dé un pedacito para que complete, para que usted iba cómodamente como solía vivir. Pilas. Digamos, a especie de recorderis, como dicen los pelados. Si usted se casa por el solo hecho de contraer matrimonio, no quiere decir que usted es dueña del 50% de los bienes de él o de ella. Entonces, si usted no tiene nada y está arrancado, y ella es dueña de un edificio, y es dueña de una empresa y tiene todo el dinero, no se crea el cuento que echan por ahí en algunos programas diciendo cásate con él, que tendrás el 50% de sus bienes. No, eso es carreta. Tendrá el 50% de lo que rindan durante ese tiempo. Pero si piensa quedarse con la mitad de la empresa, si piensa quedarse con la mitad del edificio, de entrada le digo, eso no va a pasar, porque legalmente no existe. Tal vez en la imaginación de escritores y productores, tal vez sí con el perdón de Javier, pero podría llegar a ocurrir. En la vida real, eso no pasa. Así que, menos televisión, más información. Bien, si espero hasta el final del video, se lo agradezco. Recuerde, esto es la letra sin carreta. Mi nombre es Eduard Torres. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, y a través de nuestro canal de YouTube. Y ya saben, propónganos temas para nuestro próximo programa, donde aclararemos más dudas y hablaremos de temas de interés sin tanta carreta. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!